Bueno, post-victoria ayer del FC Barcelona, relativamente cómoda, empezó, bueno, se esperaba un partido no tan difícil en cuanto a los que vienen, teniendo en cuenta que si ganábamos hoy, podíamos estar con más ánimo para el partido contra el Bayern, que será un partido difícil, luego nos tocará Madrid el fin de semana, el miércoles contra el Bayern, y, a ver, el partido no fue tampoco, o sea, fue una exhibición, pero sí que es cierto que hasta el penalti, los 24 primeros minutos, fueron un poco rollo, o sea, estaba como muy igualado, defendía bien el Sevilla, hasta que, no sé si fue la Minyaman, creo, Valde o el mismo Lewandowski, el que provoca la, o no sé quién fue, o incluso puede quedar en su fátil, no lo sé, bueno, total, que provocaron el penalti, lo lanzó Robert Lewandowski y engañó al portero, ¿no? Después, eh, el Barça empezó a poner una marcha más, eh, el, 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 el Sevilla, se vino abajo, bajó un poco los brazos, él se ha llegado al segundo, que no recuerdo si fue de Lewandowski, también, no, no me acuerdo ahora, fueron cinco, a ver, uno fue de Rafinha, fue el segundo de Rafinha, no lo sé, no cayó ahora, eh, después, eh, bueno, el golazo de Rafinha también, brutal, claro, eso es lo que no es, es que no me acuerdo muy bien, pero hay un, un, meter un balón que engancha el Lewandowski, un balón largo, con un chut, directamente, que engancha el Lewandowski, no se sabe ni cómo, que parecía que estaba fuera de juego, pero fue gol, no sé si ese es el que tira Rafinha, o la min, no lo sé quién centra, no recuerdo, pero, pero, la meta ahí, y Lewandowski, pam, patadilla y pa dentro, brutal, la verdad, el Barça está en un momento brutal, creo, que a lo mejor, ahora, a lo mejor de hoy, ahora mismo tenemos los mejores números de Europa, sin duda, sin duda, en cuanto a goles de los delanteros, de, incluso, de, de alguno de los medios, pero no, no solo es por los números, sino por el juego, o sea, el juego avala, no, no es, incluso, incluso, por delante del Madrid, de, 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 de Ancherotti, con Vinicius, Rodrigo, eh, Bellingham, eh, Mbappé, todos, todos, están por debajo de, de, de Robert, de, de Rafinha, incluso, y de, y de la min, no tanto, pero también, ¿no?, algunos, eh, de, eh, veremos a ver cómo avanza la cosa, recordemos, eso, fue, también una de las claves, la vuelta de Gaby, entró en la segunda parte, en los últimos minutos, no recuerdo, en el 85, por ahí, entró, eh, Gaby, y, eh, fue cuando recibimos el gol, el único del partido, que no recuerdo ahora que lo metió, el gol del Sevilla, pero bueno, metió el Sevilla, el único que, 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 que pudo, y a los dos o tres minutos, marcamos nosotros el quinto, ya cerramos el ciclo, y, eh, hasta el siguiente partido. Eh, 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 eh la liguilla esta que hay, la liga esta, podríamos subir escalones y dejar al Bayern también abajo y si el Madrid pinchara también para ya, para, cojones, que se pone ahí, además las patas hacen ruido, el puto su normal, bien, me da una puta rabia, o sea, este yo aquí grabando el vídeo, estaba por allá y me viene aquí a chuparse las patas, dice, ahora tira para allá, anormal, tira para allá, anda, tira para allá, vas a venir tú aquí, a chuparte las patas, en fin, a ver si me sale algo más que decir, bueno, el partido, la verdad que fue tremendo, sin duda, pero no sé qué decir, tío, necesito decir algo, son 6 minutos ya, puedo cortar ya, creo yo, así que, si una cosa, por ejemplo, Eric García iba a ser alineado, en teoría, en la, para el partido de titular contra el Sevilla, pero tenía unas molestias que durarán hasta el partido del Bayern cuando, en teoría, jugará contra el Bayern, habremos, o sea, en teoría, se ha hecho la típica de fingir una lesión y, bueno, que no sé, igual tiene molestias, que, que, quién sabe, ¿no? Pero es una buena táctica para guardar a Eric, ¿no? Y eso. Aunque yo diría que, incluso, hemos jugado mejor que si hubiese jugado Eric, yo creo que, tal y como alineo con, ¿quién fue? Pedri y Casado, en el doble pivote, ojo, eh, yo a ver, cada vez que he visto ese, ese doble pivote, me ha sorprendido mucho lo que, lo que he visto, de las, cuantas veces que lo he visto, la verdad que me ha gustado mucho. Es cierto que sería más natural, teoría, en teoría, poner a, bueno, no sé, en teoría más defensivo poner a, está más seguro, digamos, con Eric, pero bueno, eso habría que verlo, porque Pedri ahí está jugando muy bien, a su rol, de ataque, por cierto, pero bueno, está saliendo mejor, entonces, bueno, pues, y bueno, ya sin más, dale like, suscríbete, activa la campanita, comparte el vídeo y nos vemos en otro vídeo, hasta pronto, un saludo.